Lo mejor de la gastronomía colombiana se vio representada en la versión número 18 del Festival de Colonias que se desarrolló en la plazoleta Pipatón y Yariva de Barranca Bermeja. Ahora empezamos a ser adultos, comenzó el 18º Festival de Colonias para Barranca Bermeja donde le estamos dando y brindándole a Barranca Bermeja todo el folclor que tenemos las diferentes colonias en folclor y en platos típicos, la gastronomía más diversa de todas las regiones de Colombia. 18 colonias participaron de este festival mostrando su comida, costumbres y tradiciones y lo mejor de este festival. Bueno, hoy ya vemos 18 colonias en la cual están cada una demostrando de dos a cinco platos típicos para toda Barranca Bermeja, venga y deleite de estas delicias que tenemos nosotros brindándoles hoy. Además de la comida también se mostró en los diferentes ritmos folclóricos la diversidad cultural que tiene Barranca Bermeja. Aparte de la gastronomía, nuestro folclor lo más importante es donde se aclomera todos los paisanos y también todos los que vienen de otras partes a juntarse y a compartir en familia. Esto es lo más importante, traer gente de otras partes para que vengan a visitar a nuestra querida ciudad de Barranca Bermeja. La actividad transcurrió con gran éxito, donde la comunidad pudo disfrutar de lo mejor de la gastronomía colombiana.